Hola, hola, mis amigos de Tomando un Café con Ana. Bienvenidos a nuestra entrevista de esta semana. Qué bonito coincidir nuevamente con ustedes en este espacio y más cuando estamos celebrando en el mes de abril nuestro quinto aniversario. Cinco años de estar trabajando, de estar compartiendo café, de estar compartiendo academia, de estar compartiendo tips, consejos, de todo un poco. Entonces, qué bonito coincidir y pues hacerlo a través de entrevistas que fue la esencia de este canal. Y hoy tenemos invitado especial a Romeo. Romeo, pues es un joven que ya ha estado acá en otras ocasiones, ya nos ha compartido parte de sus proyectos y hoy nos viene a hablar de un nuevo proyecto en el que está trabajando. Bienvenido, Romeo. Hola, hola, Ana. Pues qué gusto estar acá contigo, compartiendo con tu audiencia. Realmente, pues felicidades por estos cinco años de estar compartiendo contenido. Creo que es pues algo muy importante y sobre todo pues algo alegre, ¿verdad? Que lo mantiene a uno al día, sobre todo. Así que muchísimas gracias. Para mí un gustazo haber recibido tu invitación. No, de verdad, para mí es un honor y para toda la familia tomando un café con Ana, estar contigo el día de hoy acá para conocer un poquito de tu nuevo proyecto y para seguir conociendo un poquito de ti. Así que mientras ustedes preparan su taza de café, que pues yo acá tengo la mía, para que podamos estar más amenos y ahí está Romeo con la suya. Vamos a empezar. Y para aquellos que todavía no te conocen, pero que lo dudo porque pues eres bastante popular, cuéntame un poquito de ti y en qué otros proyectos has estado trabajando o estás trabajando actualmente. Súper, pues muchísimas gracias. Pues, pues bueno, yo tengo 23 años. Ya estoy en la última etapa para graduarme como pues abogado y notario, igual que tú, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues trabajo en diferentes organizaciones. Mi trabajo básicamente se basa en diseñar, ejecutar y evaluar proyectos, ¿verdad? Entonces, pues desde hace más de cinco años fundamos la organización Con Voz. Es una organización de jóvenes dedicada pues a fomentar la participación, involucramiento de los jóvenes, pues para que ejerzan una ciudadanía activa. Entonces, pues ahí hemos desarrollado más de 35 proyectos que han beneficiado a miles de jóvenes en diferentes tipos de procesos de formación, procesos de diálogo y pues entre otros. Y asimismo, pues trabajo en la asociación política Caminemos, que es una asociación política inscrita en el Tribunal Supremo Electoral con prohibición de ser partido político o apoyar a una candidatura como tal. Entonces, nosotros nos dedicamos básicamente a la formación y capacitación política constante y permanente pues durante todos los años. Allí, pues la asociación lleva más de siete años de estar activa. Yo, pues tengo aproximadamente tres años y medio como director de formación y capacitación. Igual, pues promoviendo diferentes espacios formativos y alianzas estratégicas con otras entidades que se dedican o que van en la misma línea, como la Fundación Conrad Adenauer, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Hemos realizado diferentes procesos con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el Tribunal Supremo Electoral, con la Universidad Rafael Landívar, entre pues otras instituciones como el Instituto Republicano Internacional, pues que colaboran, ¿verdad?, activamente en que pues los diferentes proyectos salgan súper bien, ¿verdad? Y pues tengo otras actividades, pero pues las principales son esas en las que estoy enfocado y sobre todo pues ahorita muy contento porque pues ya llevamos pues tres episodios de la segunda temporada del podcast que estamos produciendo también, que se llama Contexto Please, que seguro vamos a hablar más adelante. Pero pues allí vamos, muy felices, muy contentos, viendo pues cómo está la situación de país y cómo podemos contribuir pues con nuestro granito de arena, ¿verdad? ¡Hala! De verdad, sos muy pilas, por eso te digo, sos inteligente y proactivo, que creo que son cualidades que deben resaltarse. Y de este último proyecto que mencionas, a mí me encanta el nombre Contexto Please, y justo cuando me compartes los episodios, pues justo me los envías cuando estoy durmiendo, pero al despertar ahí te cuento que yo los veo. Yo me pongo a verlos y me gusta. Gracias, unión de estabilidad, yo no sabía que teníamos tantas horas de diferencia. Pero no importa, no importa, me encanta cuando me llega ahí la notificación porque entro a verlos y me gusta, me mantiene al día, pues creo que es una forma bastante dinámica de tocar temas que se están viviendo actualmente en el país y de una forma divertida, ¿no? Uno no se aburre, sino que hasta me río de las ocurrencias y todo, la verdad es que es muy bueno. Y hablemos un poquito de Contexto Please. ¿Este proyecto lo realizas de forma individual o estás trabajando en conjunto con otros compañeros? Sí, pues yo creo que una de las características de los proyectos en los que estoy involucrado es de que están participando muchísimas personas más, ¿verdad? Yo creo que las cosas salen mejor en equipo, y es por eso de que todos los proyectos los realizamos en conjunto con varios amigos, amigos, amigas que están pues ahí comprometidos en generar pues cambios. Nosotros tenemos la filosofía de cambios chiquitos algún día se van a volver en cambios muy grandes y estructurales, ¿verdad? Entonces pues este proyecto lo estamos realizando desde la organización Con Voz en Alianza Justo de Caminemos, las dos organizaciones que les mencioné al principio. El espacio pues surge justo de en el contexto de las elecciones porque pues sabemos de que pues o sea los medios tradicionales la gente joven no los ve, entonces nosotros dijimos bueno entonces hagamos un espacio pues de jóvenes, ¿verdad? En donde sean jóvenes los hosts y pues por otro lado que sea pues entretenido, que sea divertido, pero también informativo, entonces tratamos ahí de de combinar pues varias varias características. Creo que esa es la esencia y lo que motiva bastante a verlo, ¿no? Que uno sabe que que se va a divertir y se va a informar, que a veces pasa que cuando hay demasiada formalidad en los medios de comunicación, pues tiende uno a aburrirse un poquito y aunque uno presta atención los primeros minutos, uno rapidito busca otra o otro objeto de entretenimiento. Y aparte del contexto político que mencionaste, ¿qué fue lo que te motivó o lo que los motivó como equipo a crear este espacio realmente? O sea, directamente la parte del contexto político o hubo algo más que los motivó a crearlo como tal? Pues mira, nuestra descripción así chiquita que decimos siempre al principio es de que somos el podcast más chilero para informarse de lo más sonado que está pasando en Guate y uno que otro tema más. Entonces, pues la motivación es esa. Nosotros pues decíamos con mis cuates, con mis cuatas, ¿verdad? ¿No les pasa a ustedes de que quisieran como un espacio en donde se informen de lo que está sonando más en Guate? Porque sabemos de que todos los días hay un montón de noticias, ¿verdad? Y aquí en Guatemala pasa algo pues más sonado de lo que pasó ayer y así nos vamos, ¿verdad? Día a día. Entonces, pues el objetivo fue ese, o sea, crear un espacio en donde pudiéramos estar al tanto de lo que está sucediendo en Guatemala porque pues al final estar informados es vital para poder ser ciudadanos activos, conscientes y tener pues sobre todo ese contexto de lo que pasa en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esa fue la principal motivación, o sea, la información de una forma pues amigable, de una forma pues más accesible y sobre todo rápida porque los episodios duran pues entre 30 a 40 minutos. Entonces, en 30 a 40 minutos que vas tal vez en tránsito, o que regresas a tu casa a descansar, o que de repente estás almorzando o cenando, etcétera, puedes ponerte al día de todo lo que sucedió en la semana, puedes generar ideas, puedes reírte un poco y hasta recomendamos películas y series, así que acá no va a faltar el entretenimiento. La verdad es que es cierto con lo del tiempo, a mí me gusta verlo mientras me estoy cambiando ahí, maquillándome y todo, y no se siente y pues digo, aprovecho el tiempo porque estoy arreglándome y de paso me estoy informando, ¿no? Como te dije al inicio, a mí me encanta el nombre, contexto pli, lo siento bastante divertido, hasta siento que tiene como una forma de decirlo, ¿no? No se puede decir formal. ¿Cómo se escogió el nombre y qué representa como tal, no? Porque uno cuando escoge un nombre hay un trasfondo, ¿qué representa el nombre? ¿Cómo lo escogieron? Pues el nombre realmente nos adueñamos del meme como tal, ¿verdad? De contexto pli, ¿verdad? Cuando uno está en redes sociales y no entiende como que de qué están hablando, entonces uno pone contexto pli, ¿verdad? O sea, que le expliquen a uno de qué están hablando, de qué está pasando, ¿verdad? Que uno no está al tanto y justo pues ese fue el objetivo, hacer algo pues chistoso, ¿verdad? Al final es un meme. ¿Quién no ha visto ese meme? Y en segundo lugar, pues justo relativo a la información, a veces uno dice, ¿y a qué onda? Pues de verdad, o sea, ¿qué pasó? O sale pues el diputado que se viralizó en TikTok, que uno no entiende y entonces, ¿y qué pasó ahí? Porque se está legando, ¿verdad? O sale, yo qué sé, X o Y forma de hacer campaña o X o Y decisión que toma el tribunal o algo pues cualquier, de cualquier tema y uno no entiende por qué se están, se están tomando esas decisiones, por qué se están ejerciendo esas acciones, etcétera. Entonces, justo ese, ese fue el objetivo, decir, demos contexto de las diferentes cosas que pasan en Guate de una forma, como te lo decía anteriormente, amigable, en confianza, informal, sin perder pues la objetividad y la veracidad de la información y demás, ¿verdad? Creo que el nombre yo le doy 100 puntos, 200, para mí está chilero. Y adicional a todo lo que nos has comentado, la idea de este proyecto es llegar a un público en específico o cómo lo estructuraron con relación a quienes lo iban a ver. Sí, claro. No, jóvenes, totalmente jóvenes, entre 17 a 29 años, ¿verdad? Es como nuestro público objetivo, sin embargo, aquí invitadísimos, invitadísimas a todas las personas de cualquier edad que se pueda divertir un poquito, informarse a la par y pues podernos escuchar, ¿verdad? Estamos a través de YouTube, Spotify, Facebook y todas las redes. Y adicional en los temas de, de política, porque pues en algún momento, por lo menos lo, lo fuerte que son ahorita, llegará a pasar, ¿qué otros temas se buscarán abordar a un futuro si lo queremos ver así? Sí, pues mira lo que buscamos, a la par de informar sobre lo más sonado de la semana, o sea, las noticias pues más relevantes es también dejar un contenido de valor, o sea, que aprendamos algo nuevo, ¿verdad? En cada episodio, entonces también vamos a estar invitando pues gente a la que admiramos, gente que está haciendo cosas diferentes, cosas chileras, cosas pues buenas por el país, entonces pues vamos a estar hablando de una variedad de temas en donde pues vamos a poder reflexionar también, van a haber espacios en donde van a ser muy informativos, otros donde vamos a aprender temas que pues no, no siempre son tocados entre, entre otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues el último podcast que justo sale hoy hablamos sobre el derecho al ocio, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿verdad? Entonces, la idea es justo, ¿verdad? O sea, que, que se puedan empapar, ¿verdad? Sobre, pues, diferentes temas y así. Entonces, vamos a tomar, a tocar diferentes temas que sean beneficiosos pues para la audiencia que nos sigue y que nos está siguiendo. Creo que eso es muy, es muy bonito, ¿no? El hecho también de, de involucrar a, a otras personas y, y de tener invitados que de alguna manera pues también aporten. Me parece bastante bien y qué bueno que se vayan a estar extendiendo. La verdad es que yo le veo bastante futuro al proyecto porque me gusta mucho. Soy una fan. Qué amable, ¿no? Nosotros también somos fan de tomando un café con Ana, así que esperamos. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, ¿y cómo se organizan para grabar un episodio? ¿Cómo, cómo se organizan ahí con el tiempo, para estructurarlo, todo eso? Porque al ser, pues, bastantes personas, me imagino que ahí se van compartiendo las responsabilidades, pero compártenos un poquito eso de, tras de cámara, ¿no? Para saber cómo funciona. Pues, mira, pues, sí nos tomó como un poco de, un, un, un par de semanas como pensar, bueno, porque les voy a dar un poco de contexto, nada. El podcast realmente inició el año pasado, ¿verdad? Con entrevistas, pues, a gente, pues, quienes admirábamos de diferentes temas, pues, o sea, tuvimos a una amiga valetista, tuvimos a una amiga comediante, tuvimos a una persona que hace TikToks, en sí, pues, tuvimos, tuvimos a un político, o sea, tuvimos a, a gente que se dedica a diferentes cosas y la idea era que nos contaran su historia y que a la par, pues, lográramos de una u otra forma que las personas que lo escucharan se sentiran identificados y les motiváramos a irse a empadronar, ¿verdad? O sea, siempre como que nuestro trasfondo fue ese, ¿verdad? O sea, hay que animarse a, a empadronarse, ¿verdad? Pues, bueno, luego retomamos el proyecto este año, hace, pues, un par de semanas y sí nos llevó como varios días repensar qué giro le podíamos dar, algo que fuera, pues, más sostenible y que fuera, pues, más persistente en el tiempo. Entonces, pues, ahí ya decidimos la, la estructura, decidimos, pues, los diferentes nombres de los segmentos que tenemos, etcétera. Y, pues, sí nos dedicamos, pues, varias, varias horas a la semana en donde, pues, nos sentamos ya sea en persona o virtualmente, pues, con, con amigos que están apoyando ahí el espacio a que nos ayuden a buscar la información, ¿verdad? A ver, pues, sobre qué tema, pues, va a girar la conversación. Ahora, pues, justo esta semana enviamos cartas de invitación a todos los partidos políticos porque próximamente vamos a tener de invitados a todos los candidatos a la presidencia de Guate para que sea un espacio, pues, en donde podamos conocerles. Vemos, pues, muchas entrevistas en la tele o en otros espacios como muy, muy serias, muy formales. Nosotros queremos hacer un espacio, pues, disruptivo en donde, o sea, sí conozcamos sus propuestas, pero también nos ríamos en donde conozcamos cómo es el candidato o candidata en persona. Ya tenemos, pues, desde ya varios confirmados. Entonces, estamos, pues, muy, muy felices por eso. Y, pues, sí le dedicamos bastantes, bastantes horas al proyecto y más porque, digamos, no solo es el tiempo que uno está, como bien tú decías, pues, delante de cámaras, grabando, platicando, sino también es el esfuerzo, pues, de la gente que edita el podcast, de la gente que hace las cápsulas, de la gente que está subiéndolo a redes, etcétera. Entonces, sí, sí es el trabajo de varias personas. Exacto. Qué bonito que vayan a tenerte invitados, pues, a quienes están participando. Yo creo que es bastante importante que los jóvenes que vean esta entrevista puedan estar pendientes. Entonces, yo voy a estar pendiente porque también es una forma, ya en un espacio informal, que ellos puedan compartir un poquito sus ideas. Creo que es una forma de comprenderlas mejor, ¿no? Porque a veces la formalidad se adorna como de tantas palabritas extrañas que uno se queda así como, ¿qué quiso decir? Entonces, ya en un espacio informal, creo que a veces se comprenden mejor las ideas. ¿Y cada cuántos días publica un episodio? O sea, ¿tiene como regla de un video por semana, o un episodio por semana, o cómo se organizan en la publicación de episodios? Sí, no, ahorita justo que volvimos a retomar el proyecto, estamos, pues, publicando un episodio por semana, los jueves a las seis de la tarde aproximadamente. Y, pues, ahorita que entremos con candidatos, como solo tenemos dos meses y dos semanas aproximadamente para las elecciones, entonces, de repente que sí vamos a publicar dos episodios semanales, ya que en Guatemala, pues, hay 30 partidos políticos, 23 binomios presidenciales, entonces sí tenemos que correr un poquito con ese tema. Sí, estaba justo, amanecí viendo memes de eso, me dio risa porque en Guatemala todo lo vuelve un meme, ¿no? Y decía, no, voy a tener que comprar lentes para ir a votar porque no se va a ver bien la foto. Cabal, sí, son 23 binomios y faltan dos todavía de poder retar, pues, trámite a su participación, también, entonces, posiblemente sean 25 binomios en total, es de esperar, pues, que pasen los días y a ver las resoluciones, ¿verdad?, del tribunal. Exacto, y lo mejor es que tenemos opciones si lo queremos ver así, así que hay que informarnos y estar pendientes de estos espacios para emitir un voto consciente. Y hablando, pues, del proyecto de Contexto Please, ¿cuáles son las metas a corto y mediano plazo que tienen con este espacio? Ah, pues, bueno, a nosotros nos encantaría de que, pues, el podcast vaya creciendo como, como, pues, lo ha estado haciendo, ¿verdad?, poco a poco, pues, conseguimos que más gente se vaya sumando. El primer episodio, pues, llegó, creo que a X cantidad de, de, de vistas, no me recuerdo exactamente, luego se duplicó y ahorita, pues, estamos felices porque el tercer episodio duplicó las del segundo, entonces vamos, pues, así creciendo poco a poco, entonces, pues, allí vamos, ¿verdad?, nuestra meta es que sea un podcast bastante, pues, visto o escuchado por, pues, gente joven, ¿verdad?, que se quiere informar y, sobre todo, pues, que quiera, pues, aprender cosas nuevas, que se quiera divertir, que quiera, pues, tener un momento, pues, para estar al tanto de lo que sucede en el país. Entonces, nuestra meta a corto plazo es, pues, generar una audiencia o una comunidad, pues, mucho más grande de la que tenemos y, pues, a mediano plazo lo que buscamos es de que sea, pues, un espacio permanente, ¿verdad?, en donde, pues, podamos producir muchísimos episodios, donde conozcamos a muchísimas personas y, sobre todo, pues, un espacio dedicado de jóvenes para jóvenes, como nosotros, pues, le hemos, le hemos llamado, ¿verdad? Y verán que sí van a cumplir esas metas, la verdad es que son, o es un proyecto, si lo quieren ver así, bastante sólido, que tiene un futuro, a mi parecer, bastante extenso. Y consideras, bueno, esta es una pregunta más personal, tomando en cuenta esta parte de que tenemos a veces para informar a los demás, el buscar espacios propios que sean como más divertidos, más amenos. Entonces, ¿consideras que los jóvenes nos vemos obligados, de cierta manera, a crear nuestros propios espacios de comunicación ante la falta de objetividad, si le queremos ver también desde ese punto de vista de los medios de comunicación masivos? Sí, totalmente, yo creo de que, pues, ya entender de que, pues, las, los medios tradicionales de comunicación, pues, ya no son vistos por muchas personas jóvenes, es algo indiscutible, ¿verdad? Y entonces, crear medios, pues, en donde podamos sentirnos más cómodos, en donde la información llegue de una forma, pues, más adecuada, a la gente joven es, pues, bastante, pues, importante, porque, pues, nosotros tratemos de dejar fuera el tema de la objetividad. O sea, pongamos de que todos los medios son objetivos, aunque sabemos de que no, pero, aunque tenga mucha objetividad, los canales de, pues, cómo lo recibe, pues, la gente joven son muy distintos, pues, ¿verdad? O sea, la gente joven, pues, quiere cosas rápidas, la gente joven quiere que le hablen al grano, ¿verdad? La gente joven no quiere como que algo, pues, pienso yo, te lo digo, tú me dirás tú también tus, tus opiniones, pero, o sea, yo siento que, o sea, yo cuando veo un programa en donde están como todo siguiendo un guión y demás, pues, o sea, siento que no me están hablando con cien por ciento, pues, honestidad, ¿verdad? Como que lo hubiese practicado, ¿no? Pareciera así como una obra. Sí, entonces, cuando hay algo más auténtico, en donde, pues, estamos, pues, hablando, pues, como normalmente hablamos, pues, ya uno confía un poquito más, ¿verdad? En las personas, entonces, pues, puede ser, pues, de gustos, ¿verdad? O puede ser también, pues, de esta etapa digital que, obviamente, estamos viviendo. Entonces, pues, pues, a eso hay que tener, hay que ponerle mucho ojo y es por eso de que, pues, lanzándonos al tema electoral, vemos cómo candidatos que están aprovechando las redes sociales, pues, están creciendo exponencialmente porque la gente, pues, es lo que busca, pues, ¿verdad? O sea, que las cosas se hagan de un modo distinto al que se hacían, pues, hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, es importante que los medios de comunicación independientes, de si sean masivos o no, estén siempre al día, ¿no? El que comprendan que tienen que actualizarse para llegar a todo el público porque los jóvenes, y no solo los jóvenes, ahora muchos adultos utilizan las redes sociales y están pendientes de las redes sociales, el internet es parte de nuestra vida. Y creo que el internet nos permite siempre investigar más, no solo quedarnos con una nota, ¿no? Eso es, es importante, que uno lee algo y no sé si te pasa, tú miras una noticia y dices, voy a revisar esto, y te vas a otro lado e investigas siempre un poquito más. Eso es como lo esencial ahora. Sí, o sea, lo importante es ver los dos lados de la moneda, decimos nosotros, ¿verdad? Y a base de eso, pues, ser críticos y generar nuestras propias opiniones, nuestros propios criterios, valga la redundancia. Y creo yo lo más importante poder, a partir de eso, pues, poder verificar de una u otra forma, pues, que la información sea lo más veraz posible, ¿verdad? Así es. Y para terminar la entrevista, ¿qué le dirías a los jóvenes que verán este video como tal para instarlos a no limitarse con la información que encuentran en internet? O sea, digamos, a no quedarse siempre con la primer noticia que ve, y de paso motivarlos a investigar y cuestionarse acerca de cada tema. Sí, pues, principalmente, que es importantísimo, ¿verdad? Mucha, de que podamos, pues, estar al pendiente de lo que pasa, pues, en nuestro entorno, como parte, pues, cada uno, cada una de una comunidad, estar al tanto de lo que sucede en esa comunidad es importantísimo. Y lo que sucede es de que, al final, estar informados nos va a dar el poder de cuestionar lo que sucede, porque o si no vemos todo, pues, con normalidad, vemos todo, pues, como que si, pues, todo fuera o tuviera que ser de X o Y modo. Sin embargo, la realidad es que, pues, hay que ser críticos y, sobre todo, pues, buenos ciudadanos, ¿verdad? Y parte de ser buenos ciudadanos es estar informados, es cuestionar esa información y crear, a partir de eso, pues, nuestras opiniones, nuestros criterios, nuestras, pues, diferentes fuentes de información que nos van a permitir, pues, participar activamente, pues, en esa comunidad. O sea, en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra colonia, etcétera, ¿verdad? Entonces, importantísimo estar al pendiente, más en esta etapa y época electoral, creo yo, de que, pues, tenemos que estar, pues, como dicen, ahí sí, los abuelitos, ojo al Cristo, ¿verdad? Con que, pues, pues, las propuestas sean cumplibles, el pasado de los candidatos, pues, sus, la viabilidad de sus planes, etcétera. Entonces, la información, al final de cuentas, nos permite y nos abre las puertas muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, y antes que se me olvide, creo que lo más importante, porque hemos hablado mucho de Contexto Please, pero para aquellos que no lo conocen, ¿dónde pueden escuchar los episodios? Gracias, Ana. Pues, bueno, nos pueden encontrar en YouTube, como Contexto Please Podcast, en donde está, pues, el video y la voz del podcast, ahí nos pueden ver. Ahora, si no pueden, ¿verdad? Si solo pueden escucharnos, estamos en Spotify también, como Contexto Please Podcast, y a través de Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, digamos, todas las redes. Entonces, a través de mis redes, estoy compartiendo, pues, pequeñas cápsulas y demás, igual a las redes de mi compañero José Yela, entonces, aparecemos como arroba Romeo Mendes GT y arroba José Yela Saile, entonces, ahí estamos, pues, tratando de generar un poco de contenido diferente, ¿verdad? Te quiero agradecer por el tiempo, porque sé que eres una persona bastante ocupada, gracias por aceptar la invitación, por compartir tu proyecto con nosotros, y por unirte, pues, a la celebración del aniversario de Tomando un Café con Ana. Felicitaciones, Ana, por ese aniversario, pues, muchísimas gracias a ti, para mí, un gustazo haber platicado contigo un ratito, saber de ti, saber que estás bien, eso me alegra mucho, y, pues, les mando un gran saludo a toda tu audiencia, y, pues, un aplauso por tus cinco años. Gracias, vas a ver que en un tiempo vamos a estar celebrando igual los cinco años de Contexto Please, y vendrán muchísimos años más. Así será. Y bueno, compañeros, de verdad, muchísimas gracias por haberse unido a la entrevista, por ser parte de nuestro aniversario, nosotros seguimos aquí compartiendo la taza de café, los espero la siguiente semana con otra entrevista. Adiós.